Sábado de la semana 25 del tiempo ordinario. Escuchemos el Evangelio de San Lucas en el capítulo 9 versículos del 43 al 45. De la mano de María vayamos hoy a la viña del Señor al terminar esta semana. Escuchemos el Evangelio. En aquel tiempo, como todos comentaban admirados los prodigios que Jesús hacía, éste dijo a sus discípulos, presten mucha atención a lo que les voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendieron estas palabras, pues un velo les ocultaba su sentido y se las volvía incomprensibles, y tenían miedo de preguntarle acerca de este asunto. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, ¿no será que también nosotros ante las cruces, las dificultades y las pruebas de la vida, tenemos miedo de preguntarle al Señor acerca de este asunto? ¿Será que nos da miedo la cruz, ese anuncio que nos hace Jesús de que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los sombras? Mis queridos hermanos, la cruz, seguir las huellas de la cruz del Señor Jesús no es fácil. La vida cristiana entonces es un camino exigente de escucha, de intimidad y de cristificación, es decir, un camino de amor para parecernos cada día a Jesús. Y también a nosotros nos pasa como a los discípulos. No queremos entender y a veces ni queremos preguntarle al Señor. Pero miren cuánto bien nos hace el preguntarle a Dios lo que no entendemos o lo que no nos parece o lo que nos preocupa. Ahora, ¿dónde podemos preguntarle al Señor Jesús? Desde luego en la oración de intimidad, pero tenemos que aprender a meternos en el mar de la palabra. Hay que sumergirnos en el mar de la palabra de Dios para que ahí escuchemos lo que Jesús nos dice, lo que Él quiere de nosotros en la búsqueda de la voluntad del Padre. Y es así como nosotros podemos ir entendiendo y aceptando el camino de la cruz. También nosotros le podemos preguntar a Jesús en la intimidad de su presencia eucarística. Ahí, cara a cara con Él, hablando de nuestra vida y que su vida y su cruz nos ilumine nuestras cruces y le dé sentido a lo que vivimos. Urge volver al Sagrario para conversar con Jesús de amigo a amigo, cara a cara, de corazón a corazón. Por esto, en Cristo crucificado descubrimos el nuevo rostro de Dios. El de Dios amor que se entrega sin medida para que el mundo tenga vida en abundancia. Nosotros tenemos que ser testigos de este tremendo amor de Dios en la cruz por nosotros. Así que el lugar donde nos parecemos más a Jesús es en la cruz. Seamos entonces hijos de Dios, discípulos del Señor, que aceptamos y vivimos la cruz. Porque es en la cruz donde más nos parecemos a Jesús y donde más manifestamos nuestro amor a Dios. Bendiciones.